Abre la boquita, mamá. Abre la boquita, mamá. Te vas a comer este como el paquete. Tranquila, tranquila. Traga, traga, traga. Traga, traga. Traga, traga, traga. Vamos. Traga, trage. Trága, traga, traga. ¿Listo? Álvaro para adelante. Ahí está. Ya está, mira. Esto no se come. Mira, mira. Esto no se come. Cuando veas esta, ya no te la tienes que comer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es una matasamonía, ¿verdad? Va, para la otra una de 10 ya. Ah, no, no, no. Ya con la de 10 ya la como. Vamos con tu mami, ¿eh? Habías tenido un botellito para echar la mamera.